Iván Hueda, bárbaro excelente. Ahí está, amigo, Managua 2, indígenas de Managua 2. Iván el Rocky Balboa, Hueda, bárbaro. Así que en la pelea de Fátima Benavides y Giza Salidón, ganó 3-0, división en anime de Fátima Benavides. Bajor del Carillo y el fin de la Tremas Agalpa. Buen boxeo, buen boxeo, buen boxeo. Me encanta, me encanta, me encanta el boxeo. Me gusta el boxeo, excelente. Un minuto. ¿Y qué pasó? Llamando aquí a la esquina azul que no ha venido, ¿qué pasó? Montaba Bradley Ruiz, el pequeñín. Le dan un minuto ahí. Ahí está el rival de Iván Hueda. Pequeñín. Gárbaro. ¿Cómo se llama él, man? Ah, Holman del Cadillo. Holman del Cadillo, está Matagalpa ahí. Holman del Cadillo. Vamos al primer round, excelente. Es que aparece como Juan, pero Iván Hueda, parece como Juan. Iván Hueda. Oye, oye, Rocky, buscándolo ahí ya. A Holman del Cadillo, al pequeñín. Bueno, 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 bueno. Así que está el indígena de Matagalpa. Holman del Cadillo y azul y blanco. Y está el de rojo con blanco. Iván Hueda, Rocky, Rocky. El Rocky Balboa. El Rocky. Bueno, bueno, buscándolo ahí. Bien parado, bien parado, bien parado, bien parado. Todavía no ha peleado. Estudándolo ahí, Holman del Cadillo. Ahí va Iván Hueda, al Rocky Balboa. Compartan, por favor, la transmisión. Que hay algo en la cabeza ahí. Tenga cuidado, le dicen ahí a Holman del Cadillo. Con calcetas rosadas para Holman del Cadillo, que está azul y blanco. Dani Monge, saludo, Juancho. Buena transmisión. ¿Cómo se ven y te da la transmisión, Dani? Dani Monge. Así que Iván Hueda, el Rocky Balboa. Buscando ahí a Holman del Cadillo. Oye, trabajando muy bien el cuerpo de Holman del Cadillo. Iván Hueda. O la guardia, así, Holman del Cadillo. Aquí va a dar bastante carga para el último asalto. Cuando la pelea se va a la distancia. Tiene que también no tirar golpes por gusto. Iván Hueda. Cruza, cruza, cruza. Le dicen por ahí a Iván Hueda, al Rocky. Eso, eso. Ahí le dicen ahí. No pegaron por la nuca. Le está apoyando bastante. Yader Hernández, Quilombo. Gracias, Anya Ramuda. Buscándolo ahí a este muchacho. Iván Hueda. A Holman del Cadillo. Mucha llama ahí. Nos están pegando por la espalda, hombre. En la nuca. Nada de golpe de conejo. Que eso es malísimo. Golpe mal dado. Ni que era Dios. Llegándolo a Holman del Cadillo. Llegando con la derecha a Holman del Cadillo. Ahí a Iván Hueda. El Rocky. Rocky Hueda. Tipitapa. Que es del equipo Managua dos de los municipios. Está dando buen ganchito derecha ahí. Iván Hueda pone una cara de tristeza a Nierro Bermúdez. Tien segundos. Vamos a finalizar el primer round. Vinaliza. Ahí está Rocky Balboa. Ahí está el profesor Raúl Díaz. Ahí está Walter Gutiérrez. Ahí dice Iván Hueda. Mick. Mick. ¿Cómo voy? Mick. Mick. Vamos al segundo round. Hola. Vamos al segundo asalto. Vamos al segundo round. Ahí está Holman Delgadillo. Como pueden ver, amigos. Como está mi estimado. Joel López. Joel López. ¿Qué ajustes hace Iván Hueda en este segundo asalto? Luego, hermana Paola Suárez. Tranquilo, Juancito. La transmisión está bestial. Bárbaro. Yo sé por qué pusiste la cara de tristeza. Hay que seguir adelante. Ahí está el Matagalpino. Holman Delgadillo. Segundo round. Tundo Campana. O al segundo round con Abos, con Abos. Esto es Copa Leticia Arguello. Aquí es de Tipitapa. Ante el equipo de Indígenas de Matagalpa. Gracias, muchas gracias por estar conmigo, como está mi estimado. Jonathan Centeno, como está mi estimado. Jochen Samarriba, el pequeñín. Vaya de izquierda ahí. Iván Uveda. Tocando a Juan Manuel Delgadillo. Tocando a la derecha ahí de Iván Uveda. Ahí está ahí a Juan Manuel Delgadillo. Ahí está ahí a Juan Manuel Delgadillo. Tocando a la derecha ahí de este muchacho, en el caso de Iván Uveda. Pero como les dije, hay que guardar gasolina para el cierre de este combate. Volper esto, volper esto. Le dice por ahí, ahí a Rocky. Ahí va Iván Uveda. Buscándolo a este muchacho. Olman Delgadillo. Oye, buen ganchito de derecha de Iván Uveda. Nuevo conocido como Rocky. El Rocky Balboa. Buscándolo ahora a Olman Delgadillo. Ahí a Iván Uveda. Y esto es Copa Let's y Arguello. Indígena de Managua 2. Ante indígena de Matagalpa. Saludos a mi hermana Paola Suárez conectada. Dios te bendiga siempre. Vamos a ver la transmisión, Paola. Generalmente eso de la pegación ahí. No te estén pegando por la cabeza, la nuca. Le dicen ahí, pero a esta vez regañaban al de Matagalpa. A Olman Delgadillo. Oye, excelente. Buena izquierda de Rocky Balboa. Atacando con gancho de derecha ahora ahí a Olman Delgadillo. Gran evento bocístico, gran evento bocístico aquí. El de la cancha municipal de Tipe Tapa. Para atrás ahí, Rocky Balboa. La soy Iván Uveda. Finalizado el round. Solo quedaría un asalto, amigos. Así que la pelea de Rocky Balboa ante Olman Delgadillo. Entonces, quedamos al round. Hola. Ahí está. Gracias, mi estimada Paola Suárez. Hermana, mirá quién. Ya viste a la chica round. Qué elegante, ¿verdad? Qué elegancia. Esta niña, ¿verdad? Georgina Montiel está aquí el día de hoy. Como está, Freddy Larga Espada. Gracias, mi estimada Paola Suárez. Ahí está Walter Gutiérrez. Le dice, ataca, lo vamos. Ha hecho buen trabajo. Cerra bien. Cerra bien, le dicen ahí al Rocky Balboa. Está Olman Delgadillo. Toda la gente, toda Matagala, apoyando ahí a Olman. Bueno, vamos, quiero barrar. Quiero barrar. Esa es, Olman Delgadillo. Último asalto. Cuando lo ha dicho, Olman Delgadillo. Ahí va a Rocky Balboa. A Iván Oveda. Abocando cómo trabajar con chato de derecha. Este muchacho, el caso de Olman Delgadillo. Ya pidió Kevin Ruiz. No, qué pelea es esta. Después te digo, porque me voy a fijar en el orden. Andolo, Iván Oveda. Rocky Balboa. Esa es, Olman Delgadillo. Vamos. Así que Managua 2, el día de hoy, ante Matagalpa. El combate, son los combates entre los indígenas. Pero los indígenas de Managua, ante los indígenas de Matagalpa. Bueno, bárbaro. Gracias, muchas gracias por estar conmigo. Me vine para Tipitapa. Y dije yo, bueno, voy para Tipitapa. Dije yo. Bueno. Y aquí estoy. Atacándolo a este muchacho. El caso de Iván Oveda. Pero también está ahí, Olman Delgadillo. Y el que se está pegando ahora, Iván Oveda, es Olman Delgadillo. Mi princesa bella, se ve tu anisía. Así es, tu princesa. Estimada hermana Paola Suárez. David. Oele, buena pelea, ¿verdad, Juan? Sí, buena pelea. Buena pelea, ¿viste? Entre dos talentos. El de Managua 2 y el de Matagalpa. Está para atrás ahí este muchacho. Iván Oveda. Está para atrás ahí. Está pegando, Olman Delgadillo ahí. Iván Oveda. Está pegando con la derecha ahí. Muy bien. Excelente el caso de Rocky Balboa. Rocky Balboa Oveda. Como estaba en parte Ponceca conectado. Presiona, presiona. Le dicen ahí. El combate en 60 kilogramos. En esta división, en esta categoría, hay buenos pesos. ¿Oyeron? Uno de ellos, por ejemplo, el gallo negro de Masaya. Oye, buen gancho derecha de parte del Rocky Balboa Oveda. Ahora lo estaba buscando con la izquierda. Ahí el caso de este muchacho. De Olman Delgadillo, el Matagalpino. Bando con la derecha ahí. Olman Delgadillo, izquierda ahora. Ahí a Rocky Balboa Oveda. Oye, tremenda derecha de parte de Rocky Balboa Oveda. Médico, médico. Médico. Bueno, van a regresar ahí a Rocky Balboa Oveda. Tienes el tiempo ahorita. O sea, va a acabar el combate. Vamos así. Va el combate. O sigue esto. Bueno, aquí ya está peleando, mi hermano. Está dándolo. Paso de Olman Delgadillo, Iván Oveda. Taduró la cosa, taduró la cosa. Taduró ahí, tranquilo, tranquilo. Bueno. Taduró, taduró la pelea. Amor, ¿qué pasa aquí? Así es, toca cero, unánime. Todos, uno. Así que está el Rocky Balboa Oveda. Ahí está Olman Delgadillo, el pequeñín. Ahí está Oveda. El Rocky Balboa. Saludan ahí, ¿verdad? Como compañeros los muchachos. Vamos a ver qué dicen los guayos después, amigos. Ahí está Rocky Balboa Oveda y Olman Delgadillo. El pequeñín. La Olman. Eso va a arrair también de Matagalpa Que viene aquí a Tipitapa Decisión Comisión de los jueces Decisión dividida Gata Esquita Reba ¡Vistoria mío! ¡Uno! ¡Evan Roque Balboa! ¡Una felicidad! ¡Oh Roque! Lo queda viendo el entrenador ¡Oh Roque Balboa! ¡Felicidades! El pequeñín ahí saluda ¡Se lleva la victoria amigos! ¡El Roque Balboa! ¡Felicidades! ¡Gran victoria! ¡Bárbaro! ¡Excelente! ¡Brinca de alegría ahí! ¡Bien! ¡El brincadito de CR7! ¡Me tengo emoción aquí! ¡Vamos a la segunda carrera De Marco Contón en pista ¡Así que ganó! ¡Ivan Roque Balboa! ¡Viva! ¡Hago un corte! 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 ¡Hago un corte!